Nosotros recuerden que estamos a través de la señal de Telefórmula y también estamos a través del Facebook Live en Radio Fórmula MX. Rápidamente les comento que en información internacional el huracán Harvey se degrada a categoría 1 sobre Texas. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos espera que para este sábado el huracán pierda fuerza y se convierta en tormenta tropical. Y continuamos en temas internacionales. Se celebra el vigésimo aniversario de Lady Di y para ello nuestra compañera Laura Pérez Cisneros nos platica al respecto. Laura, te escuchamos. Los colores del mundo. Muy buenos días, bienvenidos a Los colores del mundo que esta mañana se pintan de gran nostalgia porque vamos a recordar a un ícono no solamente en Gran Bretaña sino a nivel mundial. Mi querida Fer, muy buenos días. Me da mucho gusto porque ¿sabes qué, mi Fer? Hoy este tema aplica muy bien para que lo platiquemos como que entre mujeres. Bueno, lógicamente también toda la gente que nos está viendo, todos los hombres que nos están viendo esta mañana también podemos compartir. ¿Cómo fue la vida y lo que dejó el legado de una mujer como fue Diane Spencer, Lady Di, la reina de corazones, la princesa del pueblo, la mujer que se atrevió a poner en jaque literalmente a la monarquía británica, la mujer que fíjense ustedes, les paso este dato. La reina Isabel II solamente habla dos veces al año. Cuando se abre el parlamento y en su mensaje que es digamos que de año nuevo. Cuando muere Lady Di, los británicos le pedían por favor que hablara la reina. Era como el necesitar el consuelo de una madre. Así veían a Isabel II, quien tuvo que romper de alguna manera el protocolo. Una mujer tan acostumbrada y tan rígida a lo que son todos los protocolos y que tuvo que salir vestida de negro para hablarle a todo el pueblo británico que lloraba a su reina de corazones porque para ellos eso fue. Eran más de dos millones de personas que inundaron Londres. Ahí fueron yo creo que las primeras veces en las que a nivel mundial vimos esos homenajes que salieron sin pensarlo, sino que salieron de corazón, vamos, de todo el pueblo cuando empezó a llevar cartas y flores. Aquellos pequeñitos que en ese entonces 15 años el príncipe William y 12 años el príncipe Harry. Eso fue yo creo que lo que más rompió no solamente el pueblo británico, sino también a todo el mundo con la muerte de Diana Spencer. Pero qué te parece Fer, si hacemos un recorrido de todas las cosas que sucedieron en torno a Diana. Fíjate nada más, ella fue un ícono de moda. Cuando ella entró al Palacio Real, pues ella estaba acostumbrada a usar a lo mejor marcas británicas. Tenía 19 años, era una chavita y de repente ella empezó a ser asesorada y empezó a convertirse y empezó a romper. Y más bien ella empezó a ser ese ícono en que antes las princesas como que no tenían esa capacidad de dictar la moda y cómo era, cómo se tenían que vestir. Ahora a lo mejor y es muy común que por ejemplo la duquesa de Cambridge, Kate, se ponga un vestido y a las dos horas ya se acabó ese vestido. Bueno, pues Lady Di pasó con eso y ella de ser una persona, una maestra, que ella era maestra de kinder, a convertirse en este ícono de moda que cuando salía luciendo, por ejemplo, diseños de su gran amigo Gianni Versace. Esta princesa rompió todos los esquemas, Fer, porque fíjate que ella nos enseñó que los cuentos de hadas, pues la verdad que no existen. Ella reconoció cómo se convirtió en una víctima de la bulimia, un trastorno alimenticio que en ese entonces, imagínate, hace 20 años, no era muy común. Yo creo que cuando empezamos a escuchar la bulimia, Lady Di padece bulimia, yo creo que más de uno de repente teníamos que buscar qué era la bulimia porque no era un trastorno al que estuviéramos acostumbrados y que hoy en la actualidad muchas jovencitas, por desgracia, pues viven presas de este trastorno alimenticio. Ella también, Lady Di, ¿qué fue lo que pasó con ella? Ella le dio mucha chamba a los paparazzi. Aquí fue cuando yo creo que ellos empezaron a tener ese gran trabajo en el sentido de perseguir a este personaje y que con su muerte, Fer, pues tuvieron que cambiar las leyes en protección a los que venían en esta corona real, como es los príncipes William y el príncipe Harry. Pero ya casi para finalizar, Fer, pues me quedo con días antes. Fíjate cómo cambia la vida. Ahorita estamos viendo imágenes. Días antes de la muerte de Diana, ella estuvo en Washington y tuvo una reunión con la entonces primera dama, Hillary Clinton, quien también cayó, pero literal así de que soy una persona que admira mucho, sobre todo la labor humanitaria de Lady Di, y pues Lady Di aparecía en las imágenes que estamos viendo atrás de la entonces primera dama Hillary Clinton, porque también cabe recordar y cabe destacar la gran labor humanitaria que hizo Lady Diana, Lady Di, conocida por todos ustedes. Y así fue en el 97, perdimos a tres grandes, ¿eh? El diseñador, un ícono de la moda, como fue Gianni Versace, la princesa, Diana Spencer, Diana de Gales, y la santa, Teresa de Calcuta, que por cierto, fíjate, ahorita estamos viendo imágenes de ese momento tan intenso, tan sublime, de su amigo, gran amigo, Elton John, cantándole Candle on the Wind, y cuando le decía Goodbye English Rose. Así que, Diana, 20 años, pero te seguimos recordando, que tengan una gran rellena, muy buena. Muchísimas gracias, Laura, muy completa la información, y sí, sin duda, una gran pérdida, esas tres pérdidas que mencionaste en el año de 1997, y antes de irnos una pausa, regresando, tendremos más información, pero les informo que Facebook se cayó a nivel internacional. Pausa, regresamos.